¡Gracias por ver el video! La jugabilidad e incluso algo que parecía ya estar cantado como el mapa, que aún tiene posibilidad no de cambiar, sino de ser mucho más vasto. Pues bien, aunque todo parece indicar que regresaremos a la icónica Vice City, es muy probable que otras localizaciones nos guarden sorpresa. En este video les explicaré todo lo que se sabe hasta ahora del mapa futuro de GTA 6, las filtraciones, lo que parece la confirmación de Vice City, así como sus posibles ubicaciones y regiones y las razones por las que creo yo que una ciudad de América Latina estará presente. Pónganse cómodos en sus asientos que yo soy Luis el Chismoso y esto es Mundo Abierto R Games. Comencemos. Durante mucho tiempo, la posible localización del mapa del GTA 6 se especuló que fuera Vice City al haber tenido ya Liberty City en GTA 4 y Los Santos en GTA 5. Aunque también estaban San Fierro y Las Venturas, el rumor de Vice City tomó más fuerza, hasta que en mayo de 2020 apareció esta imagen, como el supuesto mapa filtrado de GTA 6. En esta aparece la ciudad principal, que podemos ver claramente que es muy parecida a la parte sur de la península de Florida, Miami para ser más exactos. Además de este, hay dos islas grandes y un pequeño archipiélago en el medio del mapa. Pero lo que llama más la atención es la isla más al sur. Esta isla que sería una región secundaria apartada de la principal urbe. Y si tomamos como referencia las ubicaciones del mundo real, es posible que esta isla represente a alguna de un país latino, como bien podría ser Cuba, República Dominicana, Puerto Rico o Bahamas. Pero a ver, primero debemos asegurarnos que esta filtración sea real. No sé qué tanto signifique pero antes del lanzamiento de Red Dead Redemption 2, su mapa fue filtrado dos años y medio antes de su lanzamiento. Y fue demasiado idéntico al final. Ahora bien, ya han pasado más de dos años desde la filtración de aquel supuesto mapa, y Rockstar recién se pronunció como que está desarrollando el juego. Se sabe también que el desarrollo de GTA 6 estaba siendo demasiado problemático, por lo que en cierto punto del final o inicio de la década de los 20's, los desarrolladores decidieron reiniciarlo, por lo que es posible que este mapa lo hayan tirado a la basura. El 27 de julio de 2021, se dio la noticia que confirma a Vice City como ciudad principal del GTA 6. Tony Mesones, responsable de la banda sonora y supervisor de música dentro de Rockstar, subió en sus historias de Instagram una fotografía de una playa de Miami, en la que escribió un mensaje que dice quién dijo que haría frío. Tal vez podría ser una publicación cualquiera de una persona, pero en la imagen etiqueta al Instagram oficial de Rockstar Games. ¿Qué podría ser esto? ¿Una broma para los fans de la saga o para el personal de la empresa? Nel, yo creo que es un guiño claro al próximo mapa de GTA 6. Creo que está más que cantado el regreso a la ciudad del vicio en la próxima entrega de la saga. Aunque sigo pensando. Que Vice City no será la única localización. Y esperemos que sea así. Bien vale estoy consciente de que insiders y filtradores, dijeron que este mapa era una falsificación, pero entiendo que GTA 6 ha tenido un larguísimo desarrollo como para que el mapa se centre en una sola ciudad. Se ha hablado las últimas semanas, de que es posible que tenga un mapa con todas las ciudades del universo, otras como Liberty City y Los Santos. Incluso se comenta en algunas páginas, que probablemente la saga regrese a Londres, o que vaya a Latinoamérica. Muchos analistas filtradores apuntan a un mapa internacional, y esto no es raro, pues bien hemos visto a México en Red Dead Redemption 1, Cuba en Red Dead 2 y Colombia en un DLC de GTA 5. ¿Qué destino internacional nos esperará en GTA 6? Aquí tengo una baraja de posibles ciudades latinas, que puedan llegar a ser la parte sudamericana o latinoamericana de GTA 6. La Habana Cuba. La Habana es probablemente la mejor opción, debido a la cercanía con Miami, que en la vida real es de 350 kilómetros, y sería fabuloso tener misiones en Vice City que impliquen ir a la Habana, que, claro, tendría otro nombre inventado por Rockstar, así como Vice City lo hace con Miami. A los desarrolladores se les facilitaría más esta tarea de replicar la flora y los animales, ya que ambas ciudades comparten el mismo clima tropical, ¿por qué no estaría bien en la Habana? A mí me parecería perfecto. ¿Otra ciudad que me gustaría ver? Es Cartagena, Colombia. Con zonas parecidas a las de Vice City y paisaje tropical, es una muy bella ciudad, en cuanto a la arquitectura. Sería extasiante estar en una misión, mientras caminas por las murallas de Cartagena, y más si es cierto que la línea argumentativa de GTA 6, tendrá una parte en la década de los 80, cuando el narcotráfico en Colombia estaba en su máximo apogeo, sería muy interesante vivir una historia en esta ciudad. Culiacán, Sinaloa, México. Si de narcotráfico hablamos, Culiacán, Sinaloa se lleva el premio a la mejor opción para una historia de GTA. Una de las ciudades con más presencia del narcotráfico en México, y donde los grandes capos del cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva tienen mansiones, han visto en la vida real escenas como las del Grand Theft Auto, así que yo no dudo que Rockstar la contemple como opción, el problema sería que Culiacán es una ciudad con clima seco y que no tiene salida al mar, y esto es clave para Rockstar pues el mar ha servido como barrera para terminar el mapa. Otra opción sería el puerto de Mazatlán, Sinaloa, pero esta pues tiene poco menos peso que Culiacán en el mundo de la criminalidad, así que ustedes que opinan, les gustaría que el estado de Sinaloa fuera la parte latina de GTA 6? Yo estaría encantado. Otra ubicación posible podría ser San Juan, o el área metropolitana de Puerto Rico. Su clima es tropical al igual que Vice City, y posee hermosas playas y atractivos turísticos como el Castillo del Morro. El estado no asociado de los Estados Unidos, ha tenido estadísticas por períodos de alta criminalidad por delitos tipo 1 en los últimos años. Y por delitos tipo 1 me refiero a homicidios, robo, apropiación ilegal, agresión y robo de autos. El hogar de los principales regaetoneros y amos del malianteo guarda una estrecha relación con la ciudad de Miami, al haber la mayoría de la población inmigrado al estado de Florida. ¿Y ustedes qué opinan sobre Puerto Rico? Bien amigos esas fueron las ciudades que me imagino podrían estar basadas la posible ubicación futura de la región latina de GTA 6. Les pido una disculpa si viven en alguna de estas ciudades por exponer la criminalidad de ellas, pero solo hago una especulación, ya que Rockstar crea sus mundos basándose en la vida real. Tarde o temprano veremos si tenía razón y si Rockstar nos dará un mapa enorme con el que quedaremos maravillados con cada obra de arte que hacen. Recientes rumores del analista Michael Patcher indican que GTA 6 tendrá hasta 500 horas de juego, lo cual no me parece imposible. GTA 5 tiene un peso de 90 GB, esto principalmente por su extenso mapa, Red Dead 2 ocupa 120 GB y su mundo abierto es más vivo, además que sus misiones secundarias son muy entretenidas. Podríamos ver con GTA 6 muchas ciudades pequeñas, o una extensa región para la ciudad principal y otras más pequeñas, eso sumado a una historia como la de Red Dead 2 podríamos estar doblando y casi triplicando el peso de GTA 5. Es así como GTA 6 podría llegar hasta cerca de las 200 GB de peso. Y bien amigos pues eso ha sido todo. Comenta en que ciudad latinoamericana te gustaría ver el próximo GTA y suscríbete si no lo has hecho. Revisa mi enciclopedia de los elementos de la saga que te la dejo en esta lista de reproducción y también en la descripción. Sígueme en Twitter, estoy como arroba r-games. Sin más que decir me retiro. Yo soy Luis el Chismoso y esto fue Mundo Abierto R Games. Hasta pronto amigos. Tal vez. Los últimos dosítulos. Nosotros. Just dou